Guten Tag Recuérdale a esa mujer Ella fue mi amor de verdad Dile que me haga una camisa Perejil, Romero y Salvia Que no usé hilos, no usé agujas Y ella será mi amor de verdad Dile que me encuentre una tierra Perejil, Romero y Salvia Entre el agua salada y la orilla del mar Y ella será mi amor de verdad Que lo ate todo a una alforja Perejil, Romero y Salvia Muy bien unido a una rama Y ella será mi amor de verdad Estás yendo a la antigua feria Perejil, Romero y Salvia Recuérdale a esa mujer Ella fue mi amor de verdad Me río porque estaba en los comentarios ahí Y unos comentarios bien entretenidos, lindos, simpáticos Pero no puedo contestar nada mientras estoy tocando Entonces estaba ahí En el link En fin Gracias a todos los saludos Hay una persona que me escribió de Weston Weston, Florida Me gustaría si me puede escribir a mi mail Necesito contactar algo de allá De Miami Eso Si la persona que me escribió de aquí de Weston Me puede escribir a freireramon.com Eso Como ustedes saben esta es una canción antigua Tiene más de Por lo menos tiene 800 o 900 Un poco más de años Y una canción tradicional Tradicional es como esta por ejemplo Que no tienen autor Son anónimas Pero la letra está basada en un En algo que decía el antropólogo Margaret Murray Que es ¿Ustedes conocen a Margaret Murray o no? ¿Alguien conoce a Margaret Murray? Margaret Murray Queridos amigos y amigas Fue una antropóloga que nació en India En 1863 Y murió en 1963 Y excavando en el Osirión 14 metros hacia abajo En la ciudad de Saqqara en Egipto En un granito de pilar rojo Tan duro como casi el diamante Encontró esto grabado en un pilar Ese símbolo Ese símbolo Que la gente conoce como la flor de la vida Ese símbolo Lo encontró Margaret Murray Una antropóloga que murió a los 100 años En Bombay En Egipto Y esta mujer Escribió un libro Mal traducido como el dios de los brujos Debía haber sido el dios de los sabios Pero en español La iglesia católica a veces ponía títulos así Como para denostar Escribió ella Que había Evidencia empírica Evidencia empírica Real De que había una raza De seres del cielo Que se habían unido A los seres de la tierra A esa raza de seres celeste Los llamaban hados Estamos hablando de Irlanda Y hadas No confundir con los hados Y hadas pequeñitos A veces también nos pasa De que tenemos Confusión porque no usamos bien el lenguaje Están unas hadas y unos hados Que son como estos que están aquí Se los voy a mostrar Porque habitan aquí conmigo En un lugar especial Que tengo yo aquí Aquí ustedes van a ver Que hay unas haditas Que están ahí Las ven Esa hada blanca Esa otra pequeñita Estas hadas Esa que está leyendo ahí Tengo otra más grandecita Que está acá Estas hadas Estas hadas serían como Hadas Hadas Shakespeareanas Shakespeare hablaba De estas hadas pequeñitas Que serían Como los devas Los devas Los espíritus de la naturaleza Un poco como los devas Que hay en los Peludos también Bueno Estas hadas Shakespeareanas serían como Energías sutiles Seres de la naturaleza Invisibles para muchos ojos Visibles para otros Pero Margaret Murray Ahí está antropóloga Dijo No Habían otras hadas Que se llamaban igual Que eran igual que las mujeres O sea Ustedes veían una hada Y una mujer humana Y eran lo mismo Si Su vibra era distinta Su carácter era distinto Incluso Podían de repente ser Muy como Como mal genios Algunas de ellas Otras no Tenían Fascinación por el color verde Y Algunas de ellas Gustaban de los humanos Y se casaban con ellos Y tenían hijos Y también con los hados Los hados Que eran como parecidos A los hombres Pero eran distintos Tenían una vibra distinta Algo distinto Y tuvieron hijos Esta mujer Es la misma que Como digo Que hizo las primeras Excavaciones en el Egipto Antiguo Y habló Que había Una mezcla Divina y humana Que estaba mucho más Marcado En algunas personas Esa mezcla Tolkien la recogió Y llamó a esos seres Como los elfos Para los que vieron El señor de los anillos Ustedes recuerdan Que Aragorn Y Orwen Orwen era una elfo Elfo pura Y ahora con el humano Y se juntaron Y se casaron Lo que sí Los humanos Viven menos Que los elfos Pero sus hijos Humanos Son una mezcla De ambos Y esta mujer Reconoció Que había una divinidad Muy marcada Especialmente En ciertas razas De la tierra Especialmente Esta gente Que dice ella Que vive En esta zona De Irlanda Y de Escocia Que para los antiguos Habitantes De esa área Ellos venían No brotaron ahí Ellos venían Huyendo Del lobo Fenrir El lobo Fenrir ¿Qué es eso? Era un lobo Gigante De hielo Que se comió Todo su hogar Es una forma Poética De hablar De la antigua Glaciación Como ustedes saben Hubieron Glaciaciones En el pasado Que se llenó Todo de hielo Y hay registros De eso Hubieron varios Pedidos glaciales De hecho Un periodo glacial Muy cortito Que fue alrededor De 1815 En que toda Europa O gran parte De Europa Del norte de Italia Para arriba No tuvo verano Y para gente Que vive de las cosechas Un año Que no hayan cosecha Es Hambruna segura Y usted tiene que comer Todos los días Porque si deja de comer Dos, tres, cuatro Diez días Ya Imagínense Toda una temporada Sin cosecha Con lo que alcanzaban A almacenar Por eso Mucho Gente europea Huyó al sur En España Uno cree que España Son todos españoles Homogéneos No, pues hay mezclas De raza hasta el día de hoy Y hay algunos Que han mantenido Su raza hasta el día de hoy Los vascos Por ejemplo Con su estrella La gurú Su bandera Su idioma Etcétera Y todos ellos Coincidían en una cosa Que había una mezcla De seres del cielo Y seres de la tierra Aquí Lo he mencionado En repetidas ocasiones Que Si usted tiene una Biblia En su casa Vaya Génesis O anótelo ahí Génesis Capítulo 6 Ahí dice Que los guardianes De la tierra Habían guardianes En la tierra Viendo a las mujeres Hermosas Fueron y las tomaron Por esposas Y enseñaron a los hijos Que le engendraron A ellos El arte De tocar música De componer canciones El arte De ver las estrellas E interpretarlas El arte De sanar Por planta El arte De trabajar Metales El arte De sanar Por piedra Etcétera Etcétera O sea Está hasta en la Biblia Aquí tengo Un pequeño cuaderno Que me regaló Mi amigo Que justo Digo Gabriel Martín Ahí está En Miami Me regaló Este maravilloso libro Él es mi amigo Argentino Hecho a mano A cuero Papel natural Y dije Esto va a ser Un libro importante Porque parto Ahora El 2022 Esto me lo regaló El 25 De diciembre Bueno Para Navidad Parto esto Y necesito Una frase importante Necesito Inspiración Para una frase importante Y esperé Y me apareció Esta frase Y la anoté aquí Y va a ser El principio De lo que vamos A hablar Hoy día Tiene que ver Con la libertad La libertad Como ustedes saben En idioma germano En idioma inglés El inglés Viene del alemán Hay dos palabras Para libertad Una es liberty Hay unos cigarrillos Que se llaman liberty Que también de liberty Sale el libertinaje Que es desenfreno Somos libres Hacemos lo que queremos Nos vamos a drogar Si Parece una libertad Pero hay otra palabra Para libertad Que es freedom Freedom De hecho Lo que vamos a hablar Ahora En Argentina Con mi amiga Marza Mardí De estos tres días Es freedom Encuentro por la libertad ¿Cuál es la diferencia Entre freedom Y liberty De hecho La Primera y la segunda guerra mundial En Estados Unidos Daban una medalla Que se llamaba Freedom A la gente heroica Y no se llamaba Liberty Se llamaba Freedom De hecho En Estados Unidos Hay dos estatuas De la libertad Una que la regalaron A los franceses Que lo pusieron En un puerto En Nueva York Donde habían prostíbulos Y llegaban O sea Estoy hablando La verdad De los puertos De esa época Y seguramente Hasta ahora La gente iba Y se divertía Y qué sé yo Y se emborrachaba Un tipo de libertad Que a veces Lleva al libertinaje Pero no tenía mucho Que ver con la Con la otra libertad Hay una segunda estatua De la libertad Que está sobre el domo De la Casa Blanca Que es una mujer Con nueve estrellas Que tiene una espada Envuelta en un pañuelo En su mano derecha Ya que tiene un escudo Y es la estatua De Freedom Es como que todos Los seres humanos Estuviéramos atrapados En esto En un domo En un domo invertido Acá estamos abajo Y es como ser libres De ese domo Ese domo Que nos limita Físicamente Mentalmente Emocionalmente ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo poder ver Más allá? Más allá del domo ¿Cómo sentir Y vivir Lo que es Free Dom Y esto fue Lo que anoté En este maravilloso Cuaderno Igual que los antiguos Que me regaló Mi amigo Gabriel Martina Lo pueden buscar a él Él es un súper coaching De entrenamiento También Creo que va a ser Unos cursos Algo va a ser Con el coaching Este gran amigo Desde Miami Esto fue lo primero Que anoté Tiene que ver Con la libertad Tiene que ver Con la divinidad Tiene que ver Con lo que hablaba Esta Margaret Murray Esta antropóloga Que dijo Que las hadas Y los hados Se mezclaron Con los hombres Y las mujeres De hecho Dijo que Con Por ejemplo Con Rey de Tara Rey de Irlanda Él Tenía entre sus ancestros Un hada Esto está en el libro De antropología El dios de los sabios Que lo tradujeron Al español Como el dios de los brujos Lo subí Para descargar gratis Así que Pueden ir a mi sitio Planeta Celta En Facebook Puse como Ya va a tener Como 300 libros Para descargar gratis Ese El de Margaret Murray O lo pueden buscar En Google Seguramente Lo van a encontrar también En fin Y aquí viene la frase Si alguien la quiere escribir Es una frase de poder Ahí voy El reconocimiento De la divinidad Y de nuestra divinidad Naciente Es el camino Hacia la libertad Llámese redención O como se quiera El reconocimiento De la divinidad Y de nuestra divinidad Naciente Es el camino A la libertad Llámese redención O como se quiera Con eso Ya tenemos el norte Esa es la brújula Con eso Avanzamos seguro Con todas las grandes civilizaciones De la antigüedad Toda esa gente Que en un momento Dejó abandonados Pirámides Templos Dólmenes Catedrales Y como que desaparecieron Eso tenían en común Hay una divinidad allá Esa divinidad está latente en nosotros Por aquí hay que irse Cuando uno Tiene esa certeza Ese norte Aparece esta otra frase Comprendiendo Educando Y disciplinando Al lobo En ti Comprendiendo Educando Y disciplinando Al lobo En ti Trasciendes Uno reconoce eso Y no es que uno diga ¡Ay! Mira Soy como Dios No Hay el bien y el mal Están en todos lados Y también en nosotros Hay un lobo malo Y un lobo bueno Que están en pugna De hecho ese símbolo El símbolo Que descubrió Margaret Murray En el Osirión El famoso símbolo de la vida Que se los enseñé En el principio del video Habla de una historia Que ocurrió ahí En ese templo Que se llama El Osirión Se dice que Osiris Se enfrentó A su hermano Seth Que eran como Caín y Abel Y Seth Y Seth lo mató Y su esposa Que es la que está Arriba de mi reloj Allá arriba Esa mujer dorada Con alas Y su esposa Fue Donde está ese símbolo Tallado En el Osirión Y lo resucitó Hay una pelea Entre el bien Y el mal En todo el planeta Y también en nosotros O usted cree Que cada uno De nosotros Ejemplo de bondad No pues Todos tenemos que disciplinarnos He contado Un montón de veces Que tuve que dejar De fumar Yo cuando era adolescente No podía dejar de fumar Me resultaba imposible Mi voluntad Se resistía No podía De verdad Que no podía Y un día dije Ya a ver Si existe Ayúdame Y lo dije arrodillado No le conté a nadie Ni siquiera a mis amigos A nadie A mis amigos Lo voy a tener todo en contra Porque todos eran buenos Para fumar Algunos se fumaban Hasta las alpargatas De sus abuelos ¿Por qué? Porque eran envase a cáñamo Bueno Un chiste local En fin Lo que hice yo Fue pedir ayuda al cielo Me arrodillé Y boté mi cajetilla De cigarrillos Me acuerdo Está de la marca Viseroy No de los light De los fuertes De los cigarros De verdad Lo boté Y un cenicero de cristal Y lo boté En un 31 de diciembre O sea Día de De celebración De abrazo Y dije Y no voy a salir Porque si salgo Vamos a salir Acá hacen un trago Que se llama Cola de mono Que es como café Con leche Con aguardiente Con un poco de alcohol Que es exquisito Y eso va a llevar A fumar Y no Así que no salí Estuve 21 días Mal Quería una jala Así como Soñaba Que fumaba ¿Y saben qué pasó? Después de 21 días Nunca más fumé Y después me di cuenta Que otras cosas Que uno tenía que dejar Me resultaban más fáciles Que otras personas Porque la voluntad Es como un músculo Cuando uno lo aplica Se hace más fuerte En fin El reconocimiento De la divinidad Y de nuestra divinidad Naciente Es el camino A la libertad Llámese redención O como se quiera ¿Y qué significa libertad? Tanta gente Que habla de libertad Viene de El latín Leude Les viene la palabra Leudar Cuando las mamás Hacían pan O queque Aquí le llaman queque Biscocho Le dicen en otros países Hacían unos polvitos blancos Que hacían crecer Esto Bicarbonato Esto se llama Leudar Entonces Libertad Significa hacer crecer Significa quitar los obstáculos Quitar todo aquello Que impide el crecimiento En este caso Si usted tiene No sé Como estos terrarium Estas cosas Donde plantan unas plantas Dentro de una botella El domo de la botella No nos deja crecer Es como romper el domo ¿Qué cosas no nos dejan crecer? Esta lucha Que está entre nosotros El lobo bueno Y el lobo malo En esa lucha El lobo malo Nos impide crecer Esa pelea Hay un desgaste de energía Y por lo tanto Se puede avanzar En este crecimiento Cuando el lobo bueno Es alimentado Esta es una Una analogía Que lo contaban los Zyx Hay dos lobos Pueden llamarlo como quieran Pero hay que Aumentar la virtud En el ser humano En desmedro del vicio Eso sería como un resumen Bien Ahora Uno puede guiar A los otros Con su ejemplo Cuando uno descubre esto Yo por ejemplo Tuve que Solo Sin preguntarle A mis amigos Más cercanos Nada Tuve que enfrentarme A mí mismo Y decir Necesito ayuda No hay ayuda humana Posible para esto Que me ayuden del cielo Y funcionó Uno como que Uno puede ser ejemplo Para sí mismo Y con suerte Para alguien Pero generalmente Uno no puede hacer nada más Anoté otra frase Aquí en este cuaderno Que me regalaron Para escribir Puedes guiar al burro Donde está el agua Pero no puedes obligarle A que beba Este camino igual tiene Cuando uno se mete en esto Igual No solamente van quedando Vicios en el camino Sino van quedando Relaciones Amistades Amores Familiares Vidas completas A veces Cuando uno elige Este camino Es Es un camino Es el camino Hacia la libertad Hacia la redención Uno reconoce La divinidad Allá afuera Y en uno Y uno se da cuenta Que en uno Hay cosas Que de repente Uno tiene que hacer morir Les conté yo La anécdota De estos amigos En un río Que yo fui Llegamos ahí Me fui a bañar al agua Y salí Y estos amigos Estaban fumando marihuana Y tomando alcohol Y mataron unos pájaros hermosos Que vi en una isla Peñascaso Porque se estaban divirtiendo Hoy día Mi amigo Gabriel Martínez Me envió desde Miami Unos tipos Tomaron Un tiburón Que estaba en la orilla Y lo sacaron de la cola Y se lo llevaron Arriba en la arena Para que se ahogara Al no estar en el agua Se ahogaran con aire solo Y lo hicieron Entre No sé De imbéciles Y una mamá Que dice Oye cuidado Un tiburón en el agua Si siempre han estado Esos tiburones Un tiburón pequeño La mujer A lo mejor ha visto Muchas películas No sé Pero lamentable Hay gente que No está Pensando mucho En este mundo No está No está entendiendo Nada De cómo funciona Esta realidad Uno puede guiar al burro Donde está el agua Pero no puedo obligarles A que beba Si la persona Entiende otra cosa Del tema que sea Uno no puede convencerlos De nada Y el problema Es que Es cuando estas diferencias Se presentan Entre cercanos Yo tengo grandes amigos Hermanos del camino Hermanos de la música Pero que estamos Parados en veredas Distintas En cómo se administra El país Y no es porque Yo sea mejor O ellos sean peores O este sea más tonto Es que entendemos Distinto Cada uno hace Con su vida Lo que se puede Nomás Ah Pero yo voy Por mi camino Y como no voy A convencer Al otro No me voy a quedar Esperando que el otro No comprenda Yo sigo caminando Y en el camino Van apareciendo Nuevos amigos Hay un Gran escritor Joseph Campbell Que escribió El héroe De las mil caras El camino del héroe Y hablaba Que todas las personas Que emprenden Un camino heroico Los héroes Se enfrentan A monstruos No se los cuantos Vieron Esta película El Big Wolf Casi en la tercera parte De todas las sagas nórdicas Hablan de un solo héroe Y se llama Big Wolf Que peleaba Contra monstruos Defendía princesas Defendía aldeas De los monstruos En el fondo El camino del héroe Es uno mismo Cuando enfrenta Aquellas sombras Que están limitando El crecimiento De nuestra vida Que no nos están Permitiendo ser Freedom Ser libre Que son vicios Son Como dicen Los budistas Es ignorancia Es no saber Realmente Yo he explicado Un millón de veces Que yo estoy contra De las dictaduras De derecha Absolutamente Pero estoy contra De las dictaduras De izquierda Con mayor razón Porque han asesinado Más gente En cambio Me he encontrado Que hay gente Que está En contra De un tipo De dictadura Nomás Entonces No están En contra De las dictaduras Están en contra De las dictaduras Que afectan A su grupo Social Familiar No sé Etario Llámelo como quiera Están en contra De un tipo De mal Nomás El que afecta A mi gente Yo estoy en contra Del mal Que afecta A toda la gente Esa es la diferencia Pero llegar A esta conclusión Me demoró Medio siglo Así que Tengo que Respirar profundo Y seguir caminando Nomás Y si el otro No entiende Va a seguir siendo Mi amigo Lo voy a querer mucho Pero no vamos A andar En el mismo sendero El camino Que seguimos Tiene que ver Con virtudes Desarrolladas Y entender Que este cuerpo Presente No es más Que una prenda De vestir En un vestuario Sin límites Yo me acuerdo Todo lo que hemos perdido Nuestro Primero Nuestros abuelos Cierto Después Tíos Padres Madres Al principio Es como Wow Pero después Me di cuenta Yo siempre Fui el Enterrador Yo enterraba Mis perros Algunos vecinos Me vinieron a buscar Para que enterraba Los suyos Gatos Y todo Y como que Me van preparando Frente a la muerte A la muerte De los otros Y la verdad Que cuando después Llegaban las muertes De Yo tengo hermanas Muertos Mis padres Abuelos Todos Tíos Primos Amigos La verdad Que uno se empieza A dar cuenta Y a sentir A presentir Es que no hay muerte Es que no hay muerte Están en Y naciente en nosotros También hablaban Y no hay muerte O sea Ahí hay otras más Certezas Que debemos tener Hay una divinidad Allá Y en mí Hay una obra Que se está realizando En mí Y la cual yo soy Partícipe Que tiene que ver Con Iluminarnos Hacer de esta piedra Bruta Una catedral Gótica Y también está De no tener Miedo a la muerte No tener Miedo a la muerte Eso quita Mucha energía Y como decían Los antiguos Para muchos La muerte es ganancia Para todas las personas Que han perdido En este mes A sus padres Madres Abuelos Están agonizando Lo que sea Vivan su luto Lloren Que se yo Pero no más de 40 días Después de eso Lloren cuando sea necesario Para el cumpleaños Que se yo Para el día de los muertos Que se yo Pero vivir con una sonrisa Con alegría No vinimos aquí A sufrir Vinimos aquí A comprender Comprendernos A construir Construirnos A tener certezas Certezas celestes Que nos llevan Más allá De esta realidad Bien Estamos en un mundo extraño Todos lo sabemos Están pasando cosas extrañas En el planeta Nunca se habían Metido tantas inyecciones A tanta gente En todo un planeta Eso no existe En la historia De la humanidad Hubo un hombre Que vivió poco Un escocés Vivió hasta como Los 45 años Uno de los tipos Más famosos Del mundo En el siglo XIX Gandhi Tenía uno de sus libros De cabecera Gandhi El Mahatma Gandhi Se llama Henry David Thoreau Henry David Thoreau Que él Por ejemplo Se negó a pagar Impuestos Porque la plata De los impuestos Era para enviar A los jóvenes A una guerra Fratricida A matarse Entre hermanos Ustedes saben Todas las guerras Que han habido No sé En Chile Se enfrentó El ejército De Chile El ejército De Chile En 1829 En 1891 También El ejército Enfrentándose Al ejército ¿Cómo es posible eso? Bueno En Estados Unidos El norte Y el sur Y los del sur Eran ricos Y los del norte Estaban con los banqueros Hay otra historia Que no nos han contado Bueno Hubo gente Hubo gente Súper Muy inteligente Súper informada Y súper formada Éticamente hablando La estética Es la belleza externa La ética Es la belleza Del alma Que se enfrentó Al sistema Y por eso Lo tomaron preso Y estuvo preso Hace mucho tiempo Henry David Zorow Y escribió Libros Para todos nosotros Para que entendiéramos Que este mundo A veces Es extraño Los gobiernos No nos sirven A nosotros De hecho Están en contra De nosotros Sirven a otros Intereses Algunos ejemplos Por ejemplo En mi país Que hay 18 millones De personas Solamente en el sur Del país Pueden vivir Al sur de Chile Pueden vivir fácilmente 100 millones Y tomando Argentina También pueden vivir 300 millones Mi país Está sub Poblado Y se supone Que es mi país Donde hay Cientos O tal vez Miles De ríos Y de acuíferos Y miles Y miles Y miles De kilómetros Con playa Al Pacífico Que podían estar Poblados Y no tener Gente Aquí Atosigada Viviendo en la ciudad ¿Cierto? Pero los gobiernos No están Para hacer feliz A la gente Ni para distribuirles En el territorio No Por el contrario Están para tenerlas Todas Atosigadas En domos Que se llaman ciudades Y Ensuciando el aire Y ensuciando El agua Por lo que se usa Ahora Para los baños Esto es algo tan moderno Pero antes Por lo menos El agua se reciclaba Y servía para plantar Ahora no Se van directo al mar En fin Vivimos en Momentos raros Donde él expuso Por ahí por el año 1850 Más o menos 60 En un libro Que el título Nos lo dice todo La actitud Que debíamos tener Primero Él lo habló A través de su experiencia Él siempre con una sonrisa Siempre cerca De la naturaleza Llevaba a la gente A unos cerros Que había por ahí Les conversaba Como han hecho Harta gente Alejarlo un poco De la masa De la De la vibra Del inconsciente Colectivo Y llevarlo Un lugar más alto Para ahí conversar Él escribió En un libro Algo clave El libro se llama Desobediencia Civil ¿Qué les parece? Buen título ¿Cierto? Pero estamos hablando Hace casi 200 años 175 años Va a ser más exacto Y el libro Es tan válido Ayer como hoy Aquí les tomé Algunas notas El mejor gobierno Lo dice un tipo Sumamente educado Un filósofo Natural El mejor gobierno Es el que gobierna Lo menos posible O el que no gobierna En absoluto Usted necesita Que alguien Le esté diciendo Usted como adulto Levántate Trabaja Usted se dirige solo ¿Cierto? Bueno Hay gobiernos Que incluso Le quieren decir Cómo vivir Qué cosas poner Adentro de su cuerpo Claro Qué educación Deben tener Sus hijos Incluso Incluso Le quieren Convencer De que no hay Hombres ni mujeres Que son elecciones Sociales Así de locos Pueden estar Los gobiernos Hoy día Por lo tanto Esos son Gobiernos Pero no son La autoridad Tal como La palabra Libertad Significa Hacer crecer Sacar Los límites Artificiales La palabra Autoridad Significa También Hacer crecer Si la palabra Libertad Tiene que sacar Los obstáculos Que impiden El crecimiento O sea Que la cosa Crezca naturalmente La palabra Autoridad Sería como Ponerle Fertilizante A la tierra Correrle Las ramas Para que le llegue Hacer especialmente Un camino De agua Para que usted Se nutra Y crezca O sea Que vaya más allá La autoridad Uno lo hace libre También La verdadera autoridad Hay gente Que están En lugar De la autoridad Pero no son Autoridad Están gobernando Pero hay gobiernos Que son Tiránicos Hay gobiernos Que son Como decía En esta reunión Que tuve con Mi amigo Eduardo Rollano Doctor en psicología Con Sebastián Benavente Este psicólogo De la televisión Chilena Que me han invitado A varios programas ¿Sabe de lo que Hablan ellos? Hablan Que estamos En una Patocracia ¿Qué es una patocracia? Usted está pensando En el pato Lucas Pato Donald No Estamos gobernados Por gente Que son psicópatas Tienen patologías Graves Y hay un registro Que viene Más de 100 años Que avalan Esa posición Que las peores Personas Llegan al poder Las peores Personas Las personas Con ansias De poder Y otras personas Absolutamente Viciosas Que los toman Estos poderes A la sombra Y los ponen En lugares de poder Para manejarlos Como un títer Por lo tanto Soró Habla que La desobediencia Civil Desobediencia Es simplemente No obedecer Por ejemplo ¿Recuerdan El señor De los anillos El ojo De Saurón Donde había Un ator Donde había Un ojo De fuego Desobediencia Civil Sería simplemente Mantener distancia De ese ojo Y no Obedecerlo Me acuerdo Que había Una esfera Que se llamaba Palantir Supongamos Esta Y de ahí El ojo Estaba comunicado Con esa esfera No conectarse Con esa esfera Donde se manifiesta El ojo Esa esfera De distancia Que pueden ser Pequeños Círculos De poder Partidos Políticos Recalcitrantes Antiguos O nacientes Uno frente al mal Uno no puede ir a protestar Frente al mal Y decir Oye mal Estamos aburridos Que sea tan malo Porque su esencia Es el mal Uno no puede Educar al lobo Malo Puede educar Y alimentar Al lobo Bueno Sin caer en disquisiciones Filosóficas Que el bien El mal lobo Veámonos como niños Si usted quiere Por ejemplo Ir desde aquí Hasta allá Tiene que construir Un puente Cierto Si pongamos Que aquí hay un abismo Es lo mismo Hay que construir Puentes Que nos lleven Hacia el bien Y cortar Los puentes Que nos unen Con el mal Hay gente Que puede pasar Todas sus vidas En protestas Mi madre Desde que era Muy joven Iba a protestas Por una deuda Que tenían Con los profesores Y que nunca La pagaron Hay abuelitas En Argentina En la Australia Entrevistaban a uno Que ya tenía Más de 90 años Y toda su generación Murió Y ella siempre protestó Y nunca se hizo nada Porque los cambios Se construyen Si usted quiere El bien Tiene que construir El bien Porque puede pasar Toda su vida Tratando de destruir El mal Y resulta que el mal Se alimenta De destrucción Por eso En estas grandes Falsas revoluciones Como la rusa Que no fue una revolución Rusa El porcentaje De población Que lo usó Ni siquiera Eran ruso O la falsa revolución Francesa Que fue una subversión Inglesa Se hacían cosas Para ellos mismos Generar Caos Y presentar La solución Se alimentan De caos Y de mal Por lo tanto La única alternativa Que siempre ha funcionado Como en la época Del renacimiento Yo quiero el bien Tengo que construirlo Pero no me da Para construirlo En el vecino Me da Para construirlo En mí ¿Se entiende? La energía La pongo En construirme Y con suerte Afectar La construcción De Mis hijos Algún amigo Que se pueda Inspirar Etcétera Y ahí Termina El cuento El mejor gobierno Es el que gobierna Lo menos posible O el que no gobierna En absoluto El gobierno No tiene el vigor Ni la fuerza De un solo individuo Y aquí la gente Cuando se empieza A dividir Me dice Oye pero ¿Cómo una persona Va a saber más Que un grupo de personas? Así funciona La psicología humana Pues amigo Así funciona El nivel intelectual Desciende En los grupos De personas Hay enormes Estudios de eso Los grandes cambios De la humanidad Han sido realizados Por individuos Virtuosos Y que se han agrupado Después En grupos De individuos Virtuosos Por afinidad Por ejemplo Grandes cambios Que se hicieron hace De la época De la canción Que canté al principio Scarborough Fair Se hizo en Toledo En el reino de Toledo Por el rey Alfonso X Que él Como hombre virtuoso Hijo De un hombre Que se decía Que era santo De una mujer filósofa Él juntó A la gente Más inteligente De su época Porque se dio cuenta Que la masa Siempre está En pugna Que los cristianos Contra los judíos Dijo Ya basta ¿Quiénes son Los tipos más potentes Que los más inteligentes Los más nobles? Y con ello Hizo su gobierno De todos los colores Pero los más inteligentes Los más nobles Los más virtuosos Y una vez que los juntó Dijo Hay que educar A la gente Porque reinar Es educar Y les enseñaron No solamente Las materias del trivium Y el cuatrivium Las artes liberales Lo básico De matemáticas Sino que hicieron Un pequeño google De la época Para enseñarle Todo de las estrellas De las plantas Y de todo Y no contento Con eso Dijo He aprendido Del mundo musulmán Que hay juegos Que desarrollan La inteligencia Y la mente Como el backgammon Como el ajedrez De hecho Hizo el primer método De ajedrez En español De hecho Fue el que dijo Se acabó Vamos a hablar Todo el idioma De los castillos Para que nos entendamos bien De ahí viene la palabra Castellano Que significa castellano El idioma De los castillos A pesar Que él hablaba En gaélico También Y compuso Cientos de canciones A la diosa del cielo ¿Me escucharon? Cientos de canciones A la diosa del cielo Para que la gente La recordara Obviamente Después fueron demonizados Ustedes saben Cómo es esto Es como la democracia De Pericle 72 mil personas Individuos Increíbles Inventaron la democracia Elegían al mejor De ellos Al azar Al azar La votación Era al azar El azar elegía Pero después De un tiempo Salieron El grupo De los 400 Creo que eran 400 oligarcas Gente de mucho dinero Pero de poca cultura Y destruyeron La democracia En fin Henry David Foró Hablando también De la divinidad En nosotros Consciente De que también Hay algo Que uno debe hacer Uno debe Fomentar en sí Lo mejor Pero también Que hay un gobierno Afuera malo Recomendó Desobedecer Que significa No obedecer No significa Tirar de piedra Al gobierno No significa Ir a gritarle Puede Como catarsis Puede ser un ejercicio Tal vez liberador Entre comillas Pero los verdaderos cambios Se dan Por la vía De reconocer Que hay una divinidad Arriba Y una divinidad Naciente En uno Y eso Reconocer eso El camino A la libertad Llámese Redención Liberación O Transfiguración Si quiero O como se quiera Muchos de nosotros Tuvimos que enfrentar Nuestras propias sombras Vicios Y que no podíamos Terminar con ellas Pero de arriba Nos ayudaron Muchos tuvimos que pasar Pruebas terribles Y muerte Y todo Hasta que De arriba Nos dieron la certeza Que no hay nadie muerto Están todos allá En un mundo mejor Que este Y grandes filósofos De Que afectaron Hasta Gandhi Hablaron de que Hay un mundo malo Hoy día Es necesario No obedecer Todo lo que nos dicen Es necesario La desobediencia civil Así que si En su país Como en el mío Están implementando Estas nuevas intervenciones En el cuerpo humano Por nuestra salud Piénselo Piénselo Este mundo No es de nuestro Dios Este mundo No es nuestro mundo Eso Piénselo Bien pues Queridos amigos Esta noche Entonces Reconocer más que nunca La divinidad Ahí arriba Y en nosotros Naciente Y todo lo que tengan Que pedir Arriba Siempre el mejor momento Es cuando Uno se va a acostar Uno se va a acostar Tranquilo El subconsciente Dice Ya Hiciste bien Tu Tu tarea diaria Y que mañana Sea un día Maravilloso Bien Será hasta mañana Buenas noches Chau 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 Chau